Para ti mamá, esta morenada con mucho amor Mamita querida Aquella que canta, aquella que baila, esa es mi mamá Con tanta alegría gira la matera en la morenada Con tanta alegría gira la matera en la morenada Aquella que canta, aquella que baila, esa es mi mamá Con tanta alegría gira la matera en la morenada Mamá eres tú, una bendición Sin tu cariño, sin tus consejos, no podré vivir Mamá eres tú, una bendición Sin tu cariño, sin tus consejos, no podré vivir Música Mamá eres tú, una bendición Sin tu cariño, sin tus consejos, no podré vivir Mamá eres tú, una bendición Sin tu cariño, sin tus consejos, no podré vivir Música 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 Música